¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Biosho! Continuamos desde donde lo dejamos, que nos mataron y aparecimos en la Vita Cámara. Nos dieron un regalo de la Little Sister, y ahora quiero saber por donde... Espera, 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 porque hay granadas, ¿no? Si no, al lado... ¡Qué guay! ¡Muy bien! Vamos a ir por donde lo dejamos en este maldito laberinto. Quiero... Vale, por aquí... Vale, esta torreta es la que me mató. Espera, 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 espera... ¡Corora, colega! Ya es... ¡Todos, pato! Ah, fíjate, has lavado. No sé para qué, porque seguramente no hay ni nadie por aquí, pero... Vale, no, 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 esto aquí. Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Esto... ¡Ah, mira, ya está! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Esa me la como! ¡Esa me la como! ¡A lo mejor no me hace pena comer esto! ¡La alarma! ¡En serio! ¡No está bien! ¡Has comido la alarma! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No miras atrás! ¡Corre! ¡No miras atrás! ¡Ven a curar! ¡Uh! ¡No te curan todo, eh! ¿Esto para qué ha servido? Es que hay una zona que no he entrado. Es que me cago en todo. De esa parte hay una zona en la que no he entrado. Mira... ¡Aquí, aquí, aquí! ¿No? Puede ser. Puede ser que por aquí no. ¿Lo ves? Compra, compra. Perfecto. ¡Uh! Vale, 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 vale. Un cierre de seguridad. Aún no he encontrado lo que llaman... Lo que es un power to the people. Aún no lo he encontrado. ¿No? ¿Por aquí no... no? Bueno... O sea, lo que es un power to the people aún no lo he encontrado. ¿Dónde está la alarma? ¿Dónde está la alarma? Ahí está. Ah, por aquí. Ah, nada más, nada más, nada más. Muy bien. No me podía creer cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del Dr. Steinman. Steinman era el... Casi no reconozco Raptur. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió... ¿Inocentes? Si no han elegido defender Raptur, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Corinas Ondulantes queda por allí, así como la Batispera. Y de ahí, directo a Ryan. En la superficie una vez compré un bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios. Y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta, bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia. ¡Lo hice yo! Yo quiero, yo quiero ir... Yo quiero ir ahí atrás. Ah, este sí. Toda esta zona, vaya. Es que por aquí no se puede. Por aquí. Es una zona tan grande, tío. No puede ser un secreto. Esta zona tiene que ser... Y mira esto, tío. Si es que me estoy dejando un montón de cosas. Mira todo esto. Luego cuando termine... Vamos a seguir la historia. Y cuando termine... Corto. Y lo que puedo hacer es que no me he ido a dejar. Tío. Me da... Malfario. Déjame... ¡Que no me silbe! El profesor de química le da un reparo. Que silbemos en clase. No sé por qué. Tío, esto de las alarmas. A ver... ¿Dónde...? ¡Leche! Pa' delante. Solo uno más. Espera, foto. Foto. Mira, qué guapo. ¡Coño! Dos segundos. Esta máquina dañada... Esta pirate ahí... ¿Te tomas por un amigo? Pues si la he roto. ¿Ese de amigo si la he roto? ¿En serio el fuego no puede hacer nada con esto? Me he saltado. Es que tiene toda la pinta de que... Para ir por ahí... ¿Cómo voy? Si no... O por ahí... No. Y por aquí. ¿No? No, tío. No. No, tío. Aquí dice que debería haber una puerta y no hay ninguna puerta. A mí me está empezando a dar con queso ya, hombre. No te preocupes. ¿Dónde hay una Little Sister? No hay ni una. No te preocupes. Que soy un buen amigo. Tranqui, colega. ¿Cómo estamos culegas contra el... Uy, 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 uy. A ver si es un buzo, eh. Y tal cual. ¿Se supone que son humanos? ¿Son un robot o qué es eso? Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Granada termodirigida. Ya, ven. Ah, mira, ahí está. Ya me vuelve a tocar. ¿Ya me vuelve a tocar? No me toque allá abajo. Vale, eso no cuenta como... No ha contado como disparo. Hola. Mátalo, mátalo. Espera, pisa eso, pisa eso, pisa eso Písalo, písalo, písalo ¡A por él, señor F! Písalo, písalo ¡Venga, hombre! ¡Pero ven aquí! ¡Machácalo, señor F! ¡Machácalo! No lo va a pisar, ¿verdad? ¡Ah, güey! ¡Que lo pise! ¡Que pise en la bomba! ¿Quieres pisar la bomba? ¿De qué me sirve poner la bomba que no pises la bomba? ¡No! ¡Señor Bomba! ¡No! ¡No! Aquí pongo la bomba, si no vas a pisar la bomba ¡Es que me cago en cuenta! ¡Pisa la bomba! ¿Dónde está esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! La ha tirado la niña ¿No puede cogerlo? ¡Oh! Me he quitado vida encima ¡Mucha vida! En fin Luego revisaremos Rapture de nuevo En cuanto llegamos aquí Masa empezó a gritar ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me di cuenta ¡Árboles! ¡Árboles! Nunca había visto uno antes Pensó que eran monstruos ¡Oh, Sammy! Quizá nunca debimos haber venido a este lugar ¡Es muy posible! ¡Bienvenido al partido de la munición! Me encanta, tío ¡Napal! Para el lanzador químico Pues si no tengo ningún lanzador químico Vale Nos hemos dejado todo el dinero Pero es que teníamos ¡Muchas gracias, señor! ¡Ay, ay, ay! De pronto si en la versión original Se irá mexicano también, güey Sí, pues sí ¡Ya tenéis la clorofila! ¿Qué más queréis los saturninos? ¡Dejadme en paz! ¡Os he hecho encima mis torres! ¿Qué hice? ¡Muetas! ¿Dejadme pasar? ¿No? ¿No me dejas pasar? ¡Qué abuso! Pues no puedo pasar ¡Hay otro secreto! ¡Otro secreto me voy a dejar! No, pero volveré, volveré, volveré A ver, dice que es por aquí Algo no va bien Necesito que me escuches No soy botánico Pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia El hombre ha metido algo inmundo en el aire Esto es el fondo del océano Todo el oxígeno proviene de los árboles Sin árboles, sin árboles no hay oxígeno Déjame que piense un rato Lo que quieras La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford Esa No está mal Pero no le hace asco hacer trabajos sucios por dinero Si todavía anda por aquí, seguro que querrá salvar sus árboles Después de todo, ella plantó esas malditas cosas ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? ¿Encuentra a Julie Langford? Vale, pues está Es esa mujer, ¿no? Mis árboles No habrás sido tú, ¿verdad? No Ryan Creo tener una forma de salvar los árboles ¿Es un vector genético o qué? ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿A mí? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la bruta He de seguir trabajando mientras haya tiempo Qué típico Buscar una flor para la botánica Dios, qué cliché Ah, me he acabado de gastar toda la munición antipersonal Bien Hombre, ya Hombre, ya Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí en el siguiente episodio Y cogeremos la clorofila esa de mierda Así que un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós Vale, perdón Podemos seguir unos siete minutillos más Podemos seguir un rato más Y hacer cositas Podemos seguir un poco Vale, a ver Por aquí no se puede ir Por aquí tampoco Nos queda por ahí Por esa Vale, por aquí, por aquí Por aquí no me... Vale, pues Pues hay que buscar Estás mancillando este lugar Tú Hay que buscar una planta Se visten con hojas Y se hacen llamar los Saturninos Por favor Beben sangre humana Entonan cánticos Domina la llama Domina la niebla Y creen estar tocados por dioses antiguos Un puñado de niñatos que empiezan a peinar canas Y se hinchan a copazos de plásmidos A los que llaman Ambrosía 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 era la bebida de los dioses y tal O sea que ahí no hay nada, ¿no? No, no hay nada Hay que bajar abajo Vale, pues seguimos Te atreves a jugar con los Saturninos Lo que es tonto Necesitas algo de paz y tranquilidad Recombiate camuflaje natural Deja de moverte y desvanecete Recuerda, ver es creer Si te quedas quieto te vuelves invisible No me interesa nada No me quiero quedar quieto, tío ¡Saturnino! Me da un golpe Soluciones de clorofila ¿No me da clorofila? Está bien Vale ¡Ah! Y ahora hay fuego Y ahora podemos cruzar por aquí ¡Ah! Vale Ahora sí, ¿no? Me cago en todo Dios, es que me he tomado Está lleno de... ¡Ay, este es mío! ¿Quién es ese? Ahora se ha liberado gran parte de la zona esta Esta es mi granada, la que puse yo ¿Para qué le doy? ¿Es que para qué le doy? ¿Ahora puedo ir por aquí? ¡Sí! ¿En serio ha encendido la alarma? ¿En serio ha encendido la alarma? Espera, espera, espera ¡No! ¡Quiero piatearlo! ¡Paso! ¡No apetece, tío! Ahora ponerme a... ¡No! ¡Quiero usar perdido en este evento! ¡Quiero usar perdido en este evento! ¡No es normal! ¡Me voy a morir al final, Ale! ¡Son estos malditos! ¡Ah, power to the people! Vale, vale, vale También el cargador Daño Vamos a ponerle daño a la escopeta No, frecuencia de tiro Daño Daño ¿Pero se ha pulsado una vez? ¡Perfecto! ¿Quién sería? ¿Quién sería muriado? ¿Se lo se ha podido usar una vez? ¡A poncenos, seguro! ¿Ya? ¡Ya! ¡Leche! Vale, por aquí era el sitio aquel de... ¿Qué hace el pirateo? ¿Que me ha barato todo? ¡Ah, perfecto! Pues no voy a hacer nada más ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! Si no la viste ¡Ya vamos a conocer! Espero que haya resultado una noche divertida ¿Qué dice una noche divertida? ¡Hombre! ¡Ah, vale, vale, vale! Creo que ya terminamos Ya, eh Por aquí Me voy a quedar sin autopirateos ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí Está cerrada esto, ¿no? Sí, hay cosas Yo quiero entrar Bueno, no se puede Y nada, pues Se tiene que poner Se tiene que poder Algo... Algo habrá Algo habrá que no estoy viendo Otra vez Para variar Algo hay que no estoy viendo Para entrar aquí dentro Bueno, hay otra puerta Hay otra puerta ¿No? Aquello Feria agrícola No se va No se romperá nunca ¿No? Pues bueno No sé cómo pasar por aquí Lo vamos a dejar por aquí De todas formas No puedo entrar ¡Hala! Así que nada A lo mejor Hay un botón O algo por aquí Que abra las puertas O algo Una mierda O algo Nada, voy a hacer una O sea, se supone que es una taquilla ¿No? Tendría que poderse Abrir de algún modo Está cerrado Bueno Pues un saludo a todos Y hasta la próxima Ahora sí que sí ¡Adiós!